7 de la mañana con 49 minutos, hablar de la crisis hospitalaria del país es una de las aristas de todas las problemáticas que nos aquejan, pero precisamente ayer se dio a conocer la historia de un pequeño que ha tardado 4 meses para recibir atención médica. Esta mañana justamente nos acompaña el diputado presidente de la Comisión de Salud del Congreso de la República, Luis Hernández Azmitia, el doctor Carlos Enrique Soto Menegazo, director del Hospital Roosevelt, para hablar de este tema. Pero conozcamos más de esto, bienvenidos señores, así que conozcamos la historia de este pequeño. 4 meses ha tenido que pasar para recibir atención médica, así lo decía su madre. Lo que quiero es que me ayuden. Solamente les pido por favor a los derechos humanos que vean la negligencia que está pasando en ambos hospitales, tanto el general como el Roosevelt. Miren mi niño, no me lo quisieron operar, a él pues me lo mandan para el hospital general, solo porque allá lo estaban viendo y de allá me lo mandaron para acá y me tienen como que soy trapo de un lado para el otro. Yo pienso que esa es pura negligencia de los médicos, que ellos como hospital tienen la obligación de ayudar al pueblo de Guatemala, a los que verdaderamente lo necesitan. Desde el 28 de agosto, Luz Celeste Ceballos, madre del menor, pidió ayuda en el Hospital San Juan de Dios, donde le negaron asistencia. Al no recibir respuesta pidió ayuda en el Hospital Roosevelt. Necesitamos una constancia médica del doctor Berrillos, la vine a solicitar y me dijo el doctor Berrillos, yo no le puedo dar una constancia médica, me dijo el doctor Berrillos, si usted no me trae por medio de un juez competente. Yo llego al hospital general y me dicen lo mismo, vaya a pedir la que tiene la obligación de darle. Seis meses, señor, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, cinco meses para que el doctor Berrillos me diera este papel. Ahora que me mandan de vuelta para el hospital, me pidieron donadores de sangre que acá los cargo. Ya mi hijo ya vino a donar sangre, ya me pidieron exámenes de sangre, exámenes de rayos X, ya tengo todo para que me digan que no me le van a hacer nada, es una injusticia. La madre aseguró que no es la primera vez que le niegan asistencia, porque su pequeño ha enfrentado otras dificultades en el mismo brazo, pero esta vez se complicó con una infección, porque no recibió tratamiento. Porque es un niño y le están negando el derecho a la vida a un niño. ¿Cuántos años tiene su hijo? 11 años. Imagínense, me le vaya a dar una infección a mi niño. ¿Quiénes van a ser los responsables? Ellos por negligentes. Bueno, esta es la historia del pequeño, cuatro meses. Doctor Soto, ¿qué está pasando con esto? ¿Ha pasado de hospital a hospital? No, vea, mire, la historia es otra. Realmente, el niño hace siete años tuvo una fractura, cubito y radio, fue atendida en Petén. Posterior a esto, se infectó el paciente. Esa infección en los huesos se llamó una osteomielitis. Esta osteomielitis fue manejada con carga de antibióticos grandes. Se estuvo dándole seguimiento al paciente en Petén y posteriormente consultó al hospital Roosevelt. En el hospital Roosevelt se le atendió al paciente, se vio cómo estaba el paciente y cuando se le iba a atender la abuelita del paciente se le llevó al San Juan de Dios. En San Juan de Dios le dijeron que sí lo podían operar, pero le pidieron los materiales. Al pedirle los materiales, la señora no tenía, obviamente, los recursos para comprarlos. Ustedes saben que las placas para osteocitis son carísimas, entre 15 y 20 mil quetzales. Regresó la paciente al hospital Roosevelt. ¿Por qué nosotros no damos los expedientes? Porque los pacientes van de un hospital al otro, regresan. Entonces, tenemos que guardar nosotros los expedientes en nuestro hospital. Ahí los tenemos guardados, se le atendió al paciente, se le dio una nota y se le dijo que siguiera su tratamiento en San Juan porque ya está ahí todo el expediente. Se había trasladado todo para allá. Ok, ese es el punto. La deformidad que tiene en el brazo es crónica, es una fractura que viene de 7 años. Para hacerle una nueva operación hay que reestudiarlo. Uno no puede ingresar a un paciente solo así, romperle el brazo y operarlo. No, hay que estudiarlo. Hay que ver qué material va a tener. Él tiene todavía una fístula, tiene un ojito abierto todavía entre la piel y el hueso. No sabemos nosotros si esa fístula está activa o no. Hay que estudiar la fístula. Yo pienso que es una cuestión de entendimiento. No de desabastecimiento, doctor. Y de comunicación. Bueno, miren, nosotros, todos ustedes saben de la crisis de salud y a eso es estrellado el tema. Y no viene desde ahorita. No viene desde ahorita. Pero tenemos una presa quirúrgica, por ejemplo, en los hospitales nacionales de 10.600 pacientes. ¿Qué quiere decir eso? Que están diagnosticados. Y los pacientes no pueden ser operados por falta de espacio. Ejemplo, ¿cuántas camas se necesitan en un país? Una cama por tres habitantes. No, tres camas. Y nosotros tenemos 7.600 camas en Guatemala. Y deberíamos tener 48.000. Y con esa presa quirúrgica, los procesos se tienen que hacer rápido. Pero ¿cómo los hacemos? Sin recursos. Le tenemos que cobrar a veces a los pacientes una placa de estas 15.000 quetzales. Y eso es tan difícil de explicarle a la gente que muchas veces está ajustando hasta para su pasaje para poder venirse para acá. Hablamos que es un caso en Petén. Ahí empezó hace siete años este caso. Ahora miren, vamos a lo urgente. Ayer ustedes hablaron del colectivo. 31 pacientes lo resolvimos. Con doble personal, con lo que ustedes quieran. Pero se resolvió. Y se habla de 1.057 personas atendidas en cuanto al tema de tránsito. Mira, y fácil. Yo les podría decir así rápidamente. ¿Cuánto me he gastado yo en accidentes de tránsito, en heridas por arma de fuego, heridas de arma blanca? 120 millones de quetzales en el 2016. Mi presupuesto es de 400.000. Es un presupuesto chiquito para la magnitud del hospital. 120 millones es el 31% del presupuesto del hospital que se consume en todas estas cosas. Bueno, estamos hablando de desabastecimiento en cuanto a esto. Sin embargo, también nos acompaña el diputado Luis Hernández Azmitia, el San Juan de Dios. Y vale la pena recordar ese momento en el que usted se corta un dedo, llega al San Juan de Dios y es segura que no hay, que definitivamente no hay, que sí hay medicamentos y insumos para atenderlo. Pero esta es otra historia completamente diferente a la de este pequeño que cuatro meses ha tenido que pasar buscando ayuda. Bueno, lamentablemente la historia de este pequeño es la historia de muchos guatemaltecos y, por qué no decirlo, de miles de guatemaltecos. Que hoy, ante la crisis que tenemos en el sistema de salud, no tienen acceso a poder tener algún tipo de servicio de salud. Hoy el 60% de nuestra población vive en pobreza y gasta el 53% de sus ingresos para poder obtener algún tipo de servicio de salud. Esa es la crua realidad. No podemos hablarle de cifras, no podemos hablarle de cifras, sino explicarle que no puede ser atendido porque no hay medicamentos. Ahora vamos a, tenemos la presencia del pequeño, del pequeño que ha esperado, ha tenido esta larga espera con su bracito lastimado. Y también el relato de una madre desesperada. Ingrid, tú ya estás acompañada de estas dos personas. Pues estoy bien acompañada con la señora Luz Celeste Ceballos y con el niño Marco Ceballos, que de hecho estábamos hablando detrás de cámaras con ellos y me dice la señora Luz Celeste, estoy molesta, indignada, estoy decepcionada. Pero, ¿cómo se siente? Por favor, yo creo que mejor me lo diga usted. ¿Cómo amaneció? Eh, primero, buenos días. Dios les bendiga a todos. Les doy gracias a Dios por darme la oportunidad de estar acá presente. Sinceramente les cuento, yo estoy enojada, estoy molesta, estoy indignada del Hospital Luz Bel. Porque yo creo que siendo ellos médicos, tienen la responsabilidad de darle salud a mi hijo. Gracias. Me siento molesta, mire que me han cargado de hospital en hospital, de hospital en hospital, vuelta y vuelta. ¿A qué hospitales ha ido? Primero, la primera vez que él se quebró fue en el departamento de Petén. Le voy a hablar de hace cuatro años. Este, lo traje acá a Guatemala. Este, se volvió, bueno, me le compusieron el bracito en el hospital de infectología porque le quitaron un pedacito de hueso. Ajá. Sí. Luego se me volvió a caer ahorita en marzo, 28 de marzo se volvió a caer. Entonces, mi mamá me lo llevó al hospital general, porque ella es la que me lo cuida. Me lo llevó al hospital general. Estando en el hospital general, yo primero pues puse mi confianza en Dios, ¿verdad? Porque si hay médicos y Dios les ha dado la oportunidad como médicos, es porque Dios les ha dado sabiduría. No es porque ellos dicen, ay, es que se vale estudiar, pero la sabiduría Dios la da. Entonces, dije yo, voy a esperar ahí. Me lo tuvieron 15 días en el hospital general. Vino la doctora, me dice la doctora, después de 15 días, vaya por favor y me trae un reporte médico. ¿Y lo llevó? No. Me vine acá con el doctor Barrios, Berrillos, con el doctor Berrillos, del hospital Rubén, y le digo yo al doctor Berrillos, hágame el favor, le digo al doctor Berrillos. Vamos a mostrarlo aquí, para que todos vean lo que usted trae, que son documentos. ¿Y usted vive en Petén entonces? No, yo ahorita estoy viviendo en las ponchas, una 25. Ahí vamos a, permítame, por favor, voy a mostrarlo acá a las cámaras. Bueno, ¿y cuánto tiempo usted ha perdido de hospital en hospital? Eh, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. ¿Y no la han atendido? Cuando yo llegué al hospital, me dijo el doctor Berrillos, mire, me dijo, yo no le voy a ninguna constancia médica, al no ser por medio de un juez competente. Entonces vine yo y me quedé así, asustada, afligida. ¿Y qué puedo hacer? Llego a la doctora y le digo, doctora, el doctor me dijo que no me puede, que no me puede ayudar porque tiene que ser por medio de un juez competente. Me tuvieron tres veces en cita en el hospital. A la tercera vez me dijo la doctora, yo no se lo voy a atender si usted no me trae la constancia médica. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Ah, pucha, señor, perdóneme, me sentí tan enojada. Claro. Que me volví a ir de vuelta. ¿Y su hijo con dolor? Y mi hijo, le digo algo, él a veces cuando hay frío, le duele. Claro. A veces que me dice, mamita, ¿qué? Yo le quiero preguntar a su hijo, mi amor, ¿cómo te sientes tú ante esto? Decepcionado. Decepcionado. Triste. Pero yo quisiera, señora, ahora que usted le dijera a las autoridades, de hecho, ¿qué le quisiera usted pedir esta mañana? Aquí tenemos a alguien, de hecho, le puede preguntar o le puede decir, ¿qué le quisiera decir? Yo le pido, por favor, yo no sé si él es director del hospital Roswell, yo le suplico, por favor. Señor, mire, yo he estado perdiendo, no perdiendo mi tiempo, sino que luchando para que mi hijo quede bien de su mano. Porque usted tiene sus hijos. Yo no creo que usted, como padre o como abuelo, no quiera usted que sus nietos tengan un problema de eso. Porque le decía yo a mi hijo, yo no quiero, le decía a mi hijo, que usted vaya a la escuela así. ¿Por qué? Porque se van a empezar a burlar de usted en la escuela. Porque tengo un niño que usa leche. Y cuando mi hijo usaba lentes, los muchachitos venían, le quitaban los lentes y se los tiraban a la basura. Venía mi muchachito y con lentes, ahí buscando sus lentes y he inventado bullying. Entonces, yo no quiero que pase lo mismo con mi hijo. Por favor, yo le pido y le suplico a usted, como director, que me ayude a que mi hijo quede bien de su brazo. Yo creo que todo lo que he andado haciendo, como le digo yo a mi hijo, viene en la Navidad. A mí no me importa, le digo yo a mi hijo, tus estrenos, a mí no me importa nada. A mí lo que me importa es que vos tengas buena tu mano. ¿Qué respuesta le daría usted a la señora? Mire, primero yo pienso que no me tiene que suplicar, señora, de verdad. Para nosotros es un gusto atender a las personas, para eso estamos ahí. En el Hospital Luzbel tratamos de atender a todas las personas. Además, como les explico yo, cuesta, hay que tener paciencia. Y ahí usted el día juega a la dirección y yo me voy a encargar de que lo pede. Pero sin suplicar, ¿verdad? Porque yo creo que tenemos obligación nosotros con el pueblo de Guatemala de atender. Ahora el problema es que la paciencia a veces dura nueve meses. Les dan la cita para la semana siguiente o les dan la cita para quince días después. ¿Cómo se le va a pedir más paciencia después de tanto tiempo? ¿Qué le diría usted? Yo creo que ya todo está. ¿Ya está todo? A mi niño me le pidieron también, que esta se la hice el martes, hace, no, día jueves. Son radiografías, no las podemos mostrar a la cámara, pero son radiografías del bracito del niño. Esta es nueva, me pidieron donadores de sangre ahí en el Rubén. Ya todo está, bendito sea Dios, ya están los donadores de sangre. Acá está el resultado de los exámenes que también me pidieron de sangre. Ya está todo hecho, ya está todo esperando. ¿Qué pasa entonces con la respuesta hacia las demás personas? Yo quisiera que ellos sintieran la seguridad y pues lamentablemente en un caso de algún accidente grave, ¿qué le podemos decir? Mire, como les decía yo, nosotros tenemos que atender a las personas, pero también tenemos un límite de atención. Tenemos mil camas en el Hospital Roosevelt. Lo mantenemos al 100% con ocupación, tenemos un presupuesto deficitario, tenemos... Yo sé que esto no le importa al pueblo, ¿verdad? Porque obviamente lo que quiere el pueblo es atención, pero nosotros no somos mágicos para sacar el dinero de una canasta. Tenemos que esperar que lo pase finanzas al Ministerio de Salud y nos lo pasen a nosotros. Independiente de este caso, señora, yo creo que no es difícil de resolver. Llega el juez, yo le voy a hablar después y puede llegar al Hospital Roosevelt. Pero los demás casos... Yo no tengo capacidad para atender todos los casos de Guatemala en el Hospital Roosevelt. Si hay dos hospitales grandes, deberíamos compartir los dos hospitales la responsabilidad de atender cada quien a su población. Yo creo que eso sería lo más justo. Por el principio también es de comunicación del que hablábamos. Podría haber comunicación entre los dos centros más grandes del país y equilibrar un poco eso, balancear. Es decir, falta comunicación, no falta presupuesto. Bueno, ya se fijó el presupuesto para este 2017. 6.819 millones. Presidente de Comisión de Salud, diputado y que siempre ha peleado en cuanto a este tema. Pero imagínense, esa es la historia, esa es el relato de muchos de los guatemaltecos. Y de Roosevelt ya ha colapsado. Es el relato de 7 millones de guatemaltecos que hoy no tienen acceso a la salud. Y no tienen acceso a la salud por un déficit presupuestario notable. Tenemos el presupuesto más bajo del mundo por muchos años. Tenemos nombres de responsables que han sido los responsables de que este niño el día de hoy no sea atendido. Tenemos, por ejemplo, en el Hospital General San Juan de Dios, el director es el doctor Villeda. Él ya fue viceministro. Él, siendo viceministro, no tuvo las gestiones para solicitar un mayor presupuesto. Pero, siendo viceministro, no pudo venir y atender la necesidad de los elevadores del Hospital General San Juan de Dios. Y hace tres días se mueren tres pacientes. Se muere un paciente. Hay responsables. Hoy seguimos teniendo un presupuesto de los más bajos de la historia. Y para el próximo año, a pesar de que se hicieron unas gestiones por parte de la Comisión de Salud, el presidente del Congreso, Mario Taracena, al igual que la ministra, rechazaron esa gestión. Y el próximo año, probablemente, los guatemaltecos también van a tener un sistema de salud muy debilitado, un sistema de salud que no van a poder atender a la población. Bueno, precisamente usted dice, habla de cifras de un sinfine de casos que tienen contabilizados como parte del trabajo que realizan en la presidencia de la Comisión de Salud. Usted hablaba y criticó en su momento, diputado Asmitia, al exministro Cabrera, y indicaba de que también Lucrecia, la nueva ministra, tenía la capacidad para resolver esto, pero que pedía más presupuesto y ahora resulta... Menos. Menos presupuesto, pero resulta que también no va a cubrir las necesidades que ustedes tienen evidenciadas. En efecto. Nosotros hicimos la gestión desde abril de este año para poder tener un mejor presupuesto en el 2017. Las gestiones las comenzamos con el ministro Cabrera y las terminamos con la señora ministra Lucrecia Hernández Maca. En su momento, nosotros le hicimos un planteamiento de que debía de exigir más presupuesto. Tuvimos una negatoria por parte de la ministra en donde nos dice que es incapaz de poder ejecutar un mayor presupuesto. Y ante eso, tenemos siete millones de guatemaltecos que no van a ser cubiertos. Diputado... Y estas tristes historias, lamentablemente, se van a repetir el próximo año, pero hay responsables. Y esas historias que es muy difícil entender. Marquitos, que es al final la figura principal de todo este problema. Quiero que nos muestres tu bracito. Muéstranos tu bracito. Marquitos, ¿qué les pides ahora? Estas personas pueden ayudar a agilizar tu proceso. ¿Qué quieres hacer tú en esta Navidad? Que me compongan mi brazo. ¿Qué no puedes hacer? No puedes jugar más. ¿Te duele? Sí. ¿En las noches te duele mucho? Sí. ¿Cuando hay frío? Sí. ¿Hace cuánto tiempo te quebraste tu brazo? Ah, hace un mes. ¿Te gustaría volver a jugar con su brazo? Sí. ¿Para Navidad te gustaría jugar carritos? Sí. ¿Qué es lo que más extraña, Luz, usted decía? ¿Qué es lo que quieren esta Navidad para Marquitos? Yo le pido a Dios primero, ¿verdad? Y a ustedes y al don acá, al señor presente, director del hospital, Luz, que por favor le compongan el brazo a mi hijo. Mire que yo he andado en vueltas y en vueltas con mi patojo de aquí para allá, de allá para acá. Y le decía a mi madre, se gasta. Soy una mujer de escasos recursos. Yo no les pido dinero. No, no les estoy pidiendo dinero. Pero si alguien, pues, de buen corazón, es ayudarme con víveres, porque yo de lo poco que voy vendiendo, hay veces que me pongo a lavar, me pongo a planchar. Este, llega gente, me pongo a vender a veces papas, tomates, y ahí ando vendiendo, sacando mis cositas para vender. Soy una mujer de escasos recursos. No tengo lo suficiente, porque yo le digo algo, como le decía a la señorita que andaba sacando el reporte allá, si yo tuviera el dinero suficiente, yo ya hubiera pagado un laboratorio, un hospital privado. No se hubiera ido del país y lo hubiera hecho. Doctor Soto, ¿conocía usted de cerca este, esta historia? Es decir, más allá de los papeles, de lo que podemos llevar, porque usted decía que tienen todos los procedimientos y en los estudios que se han realizado al pequeño. Bueno, mire, el caso lo conocí ayer, ¿verdad? Obviamente. Pero yo le doy seguimiento a los casos. Lo que pasa es que es complicado ser director de un hospital tan grande, ¿verdad? Pero yo me entero y luego me informo, miro qué se puede hacer. Ya platiqué con los médicos, ya les indiqué qué vamos a hacer. El tema es que se puede ayudar a la gente. Y que ustedes están en toda la disposición. Claro. Yo creo que, yo entiendo el drama de la señora, del nene, hay que estudiarlo bien para que no va a quedar con algún defecto otra vez, ¿verdad? Pero, como le digo yo, esto es una situación de verdad, de verdad, de verdad, del día a día. Del día a día. Es penoso decirlo. Yo soy un director que tengo tres años de ser en el Hospital Roosevelt. Hemos mejorado mucho, pero realmente esos casos son del día a día, pues, de nosotros. Bueno, además, este pequeño Marquitos es un ejemplo de millones de personas, ya lo hablábamos, que están atravesando esta situación muy difícil. Usted lo dice, ustedes están en toda la disposición, pero a veces no es posible. ¿Cómo podemos hacer para reconfortar los aidos que están acá frente a nosotros? Pero no es posible, ¿qué? No es posible poder ayudar a tantas personas. ¿A cuánto le cierran las puertas? ¿A cuánto se le dice no se puede? No sé. Mire, lo que decía el señor congresista, es correcto, el gasto bolsillo de los pacientes guatemaltecos es de los más altos del mundo. Yo, tenemos un, 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 una salud gratuita. Si hay una salud gratuita, debería existir un presupuesto para atender a la salud gratuita, a la gratuidad de todos los, del pueblo de Guatemala. Pero no se puede, yo lo que les decía, 6,800 millones de aquecales, es, creo que va a ser como el uno punto, algo del PIB, cuando un país como Costa Rica tiene el 6%, entonces, ¿qué vamos a hacer? El punto es, ¿qué vamos a hacer el otro año? Vamos a seguir con estos casos, vamos a seguir con estos casos. Bueno, esperemos en Dios que nos aumente el presupuesto, más de lo que está ahorita, porque, ¿qué más podemos esperar? Yo voy a tener el mismo presupuesto que el año anterior, vamos a estar en la misma crisis. Eso es, eso es, eso es lo, lo triste pues del asunto, ¿verdad? ¿Depende esto entonces desde el Congreso agilizar esta asignación? No podemos seguir esperando más y que más pacientes se les diga no, y prácticamente vemos al director con los brazos cruzados, decir, estamos haciendo lo que podemos ante esto. Esto depende realmente del Estado y el Congreso es parte del Estado. Marco refleja la realidad de muchos guatemaltecos. Tenemos hoy un Estado incapaz de poderles dar el derecho constitucional que es el derecho a la salud. O sea, no debe tener la señora aquí presente un gasto de bolsillo para poder atender a su hijo. Y como padres de familia sabemos de que vamos a hacer absolutamente todo lo que esté en nuestras manos para que puedan ser atendidos. Yo le pongo aquí mi mano señora para que podamos ir con Marcos directamente con la señora ministra, directamente con ella porque ella es la que tiene que solventar todo esto. Y vamos al Hospital General San Juan de Dios porque ahí comenzó la historia trágica de Marcos. Ahí tenemos a un director que ya fue viceministro, conoce el Estado, pero si ya tuvo el poder en sus manos, él tuvo la posibilidad de poder solventar la triste realidad que hoy tenemos. El próximo año va a ser un año muy complejo para los guatemaltecos en temas de salud. ¿Por qué? Porque tenemos todavía un déficit en el presupuesto, tenemos el presupuesto más bajo del mundo a pesar de que tenemos a siete millones de marcos allá afuera que no pueden ser atendidos. ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué hacemos ante todos? No nos vamos a quedar de brazos cruzados. Ya hicimos nuestro primer esfuerzo y lamentablemente perdimos esa batalla porque nosotros como Congreso queríamos asignar un mayor presupuesto a la ministra y ella nos dijo que no era capaz de poder atender a esos guatemaltecos. Vamos a seguir haciendo nuestra lucha. No podemos permitir que las historias de Marcos se repitan todos los días en todos los rincones de este país. Tenemos que asegurarles el derecho constitucional de la salud a todos los guatemaltecos y por eso saliendo de aquí nos vamos a ir con la señora ministra para que resuelva. Espero yo que dé el primer paso de resolver el problema de Marcos para que este sea un ejemplo para que todos los guatemaltecos ya tengan esa esperanza. Bueno, esa va a ser la presión al final que usted va a brindar el apoyo. ¿Qué vamos a hacer en cuanto a este caso en el aspecto médico, doctor? ¿Qué vamos a hacer con Marquitos? Bueno, yo les estaba diciendo que el día jueves o sea, pasado mañana y a mi oficina yo le voy a explicar a ella y yo ya hablé con los médicos del Hospital Roosevelt y vamos a empezar a programarlo para su cirugía. Previo, obviamente como ustedes sabrán de los estudios que tenemos que hacer de verle su fístula, etc. Pero este año queda operado. ¿Nos permite a nosotros acompañarnos con nuestras cámaras el jueves? Sí, si ya en mi oficina sí, con gusto. Claro. Ahí estarán para darle seguimiento. Bueno, muchísimas gracias por el compromiso que se ha hecho aquí. Marquitos, tu último deseo ¿qué quieres decirles a estos señores que están prometiendo ayudarte? ¿Qué les quieres decir, Marquitos? De que por favor de que lo cumplan. ¿Perdón? ¿Qué quieres? Por favor, que lo cumplan. Ya no quieres tener más así tu brazo. Ya no quieres sentir más dolor. Ocho de la mañana con el 14 minutos y esta será la historia que estaremos siguiendo de cerca. Ya las personas aquí se comprometieron a ayudar a Marcos que representa una de las tantas historias que viven los guatemaltecos. El jueves, Pablo, estaremos con ellos. Queremos mucho que hayan venido hoy. Estaremos dando seguimiento al caso y a nuestros invitados también. Muchas gracias. Muchas gracias. Quédense con nosotros. Volvemos enseguida.